de nuevo y bienvenidos al curso de plugins para sketch up en esta ocasión quería hablaros de selección toys es un plugin muy interesante para llevar a cabo una selección precisa según el tipo de elemento que nos interese vamos a proceder en primer lugar con la instalación del plugin ya sabéis que desde la galería de la extensión warehouse podemos hacer una búsqueda en este caso se llama selección toys son bueno una serie de herramientas de selección como su nombre indica sería este que tenemos aquí seleccionamos selección toys y procedemos con la instalación instalar es que nos pregunta si queremos instalar esta extensión le vamos a decir que sí y nos manda este mensaje diciendo que bueno la instalación se ha llevado a cabo aceptamos vale ya podemos quitar esta ventana y si no os aparece ese nuevo menú con esas herramientas de selección toys simplemente botón derecho en esta parte de aquí donde no tengáis ningún icono y buscamos en este caso bueno el plugin que acabamos de instalar selección toys clic sería este de aquí por defecto bueno el programa nos muestra las opciones de selección son las principales las que tienen un uso más común yo os las voy a contar en detalle y veremos más adelante que si nos vamos al apartado de herramientas selección toys no nos aparece porque acabamos de instalar este plugin en el primer ítems no dice el ajustes de esta extensión no le damos aquí clic y veremos que se pueden habilitar bastantes elementos no de selección como tal en nuestro caso tenemos el jet no serían aristas face para las superficies grupos componentes pero fijaros que por ejemplo guías puntos de guía texto imágenes planos de sección arcos curva bueno es una lista bastante extensa de elementos que se pueden seleccionar se podrían habilitar para que nos aparezcan también como elementos de acceso directo no a través de la de la extensión a nivel general para que entendáis el uso todo esto que está en verde simboliza que bueno cuando tengamos algo seleccionado una agrupación o un objeto seleccionaría los elementos que nos interese sin embargo estos que bueno estos iconos que aparecen marcados de color como rojo no magenta nos indican que de seleccionar ya veis ahí lo dice ese tipo de elemento o sea es como el opuesto a este o bien seleccionamos o de seleccionamos por eso aparecen todos los elementos que tenemos aquí por ejemplo guías o texto fijaros que está en color verde por un lado y en ese color rojo por otro vale esa es la misma operación simplemente que a la inversa que nos asuste que existan tantos no tantos iconitos porque bueno realmente son son lo mismo de hecho bueno harían falta casi estos porque realmente haciendo una selección inversa haríamos el procedimiento bueno yo en el tutorial que planteo voy a explicar un poco la dinámica del programa no me voy a demorar explicando uno por uno todos estos elementos pero creo que va a quedar bastante claro cuando cuando veamos estos cuatro de ejemplo que vienen aquí y no va a ser necesario bueno ir viendo todas las opciones de selección porque al fin y al cabo sería el mismo procedimiento no sería simplemente si nos interesa seleccionar por ejemplo pues polígonos que tengamos en el modelo pues tener este iconito activado y ya está no nos vamos a entretener tanto no creo que sea necesario que si alguien necesita seleccionar algún tipo de elemento que no aparece aquí se puede hacer no se puede sacar ese iconito desde el gestor de herramientas de selección toys si yo por ejemplo lo quisiese bueno seleccionar el texto sería simplemente marcar y guardar la modificación pero ojo porque nos manda un mensaje el plugin y dice que debemos reiniciar el programa debemos cerrar sketchup y volver a abrir para que los cambios se vean afectados no podamos visualizar este este elemento como tal bueno le voy a guardar 6 veis no aparece simplemente debería cerrar sketchup y volver a abrir el programa al abrir de nuevo fijaros que ahora ya si tengo este nuevo ítem de selección si queréis ahora lo probamos en detalle entonces es muy sencillo imaginad que tenemos aquí una geometría me hacen una pequeña cajita y torsión o la parte superior vamos a torsionar con la tecla q ya sabéis que se puede hacer un giro solo de esta parte hay una pequeña torsión y yo realmente sólo quiero estas aristas para bueno trabajar con ellas ya hemos visto algún plugin y veremos alguno más que nos van a permitir añadir perfiles como tal no una sección a un trayecto de forma automática y podríamos hacer una estructura a partir de bueno de estos trayectos que tengo aquí pero es un trabajo bastante tedioso el ir seleccionando un poquito a poco cada uno de ellos hasta poder seleccionar lo que a mí me interesa es mucho más fácil con selección toys porque bueno resulta de gran gran utilidad y ayuda entonces simplemente selecciono toda la geometría veis aquí tengo esta opción de seleccionar únicamente las aristas nuestros contornos de ahí o de seleccionarlos por otro lado yo voy a seleccionar contornos vale clic m de mover estaría un movimiento de todo como está conectado superficie contorno se desplaza todo el objeto simplemente pulso control y hago una copia en la cual lo que estoy consiguiendo es bueno sacar las aristas que me interesan a mí por ejemplo para darle pues un espesor vimos el plugin proyección vamos a sacar para que lo veamos más claro proyección ya lo instalamos previamente si alguien no lo tiene bueno ya sabéis que tenéis el archivo de descarga o lo podéis localizar en internet o en la warehouse este plugin nos permitía por ejemplo hacer una extrusión de una línea si yo selecciono toda esta geometría y le doy aquí clic marcó una dirección y podría hacer una extrusión de toda esa estructura vale y ya tendría bueno a modo de pletina esas líneas trazadas es bastante cómodo el hacer una selección vamos a eliminar esto únicamente de los elementos que nos interese por ejemplo podría seleccionar únicamente las superficies face y pulsar suprimir quedarme solo con esas líneas de construcción o aristas que tengo en el proyecto bueno que más viene aquí por defecto la opción de seleccionar únicamente grupos o seleccionar únicamente componentes imaginad que en el modelo tengo por un lado este objeto triple clic botón derecho que es un componente crear vamos a pintar para que se entienda mejor vale y por otro lado tengo este de aquí que va a ser un grupo son estas cajitas blancas si yo tengo muchos elementos en mi proyecto y necesito realmente seleccionar únicamente los componentes que he introducido los grupos selecciono todos los objetos que tengo en el modelo y pulso bien grupos o componentes según a mí me interese por ejemplo en este caso grupo clic hace una selección únicamente de ese elemento bastante sencillo lo que os comentaba anteriormente vamos a quitar esto que ya no nos sirve vale lo que os comentaba anteriormente es que esta es la operación inversa si os fijáis aquí lo que haría es de seleccionar los grupos sin embargo aquí lo que hace es que selecciona en este caso los grupos selección y de selección si clique o clic tengo esa agrupación de ahí y más seleccionado únicamente los grupos este realmente no es un grupo claro si hago botón derecho dice editar componente eso es lo que está dando una señal de que es un componente en este caso no simplemente seleccionaría todo y le diría el programa que por ejemplo me seleccione todos los componentes que son los objetos estos verdes que tenemos en el proyecto beige y selecciona todos los elementos menos los que son componente si yo en el modelo tuviese algún tipo de texto vamos a poner aquí una etiqueta lo vimos en la sesión sobre texto 2d que sketch up bueno traía esta opción bastante interesante para insertar texto en 2d escribir sería ese de ahí ese es el texto que nos permite insertar sketch up si yo quiero seleccionar todo el texto de una vez simplemente selecciono todo y le doy a esta opción de aquí que he sacado clic veis y ya tendría los textos seleccionados vale nada simplemente suprimo o muevo o hago la operación que a mí me interese bueno yo creo que selección toys es una herramienta bastante sencilla no tiene ninguna complicación pero nos facilita muchísimo el trabajo con el programa por eso me parecía interesante contaros este plugin otro consejo que os quería dar es que si no queréis tener esta herramienta con todos sus iconitos activados porque son bastantes y es un poco molesto a la hora de trabajar con el programa ya que ocupa mucha interfaz tenéis la opción de hacer las mismas operaciones con el menú contextual ya sabéis yo puedo hacer una selección botón derecho y fijaros que aquí dice select only no seleccionar únicamente qué elemento pues aristas caras grupos componentes guías puntos guías textos etcétera son todos los elementos que veíamos también en el que estaban como iconito en las opciones del plugin si yo le doy aquí a componentes me seleccionará todas las cajitas verdes beige del modelo de una forma automática o solo aristas vamos a hacer botón derecho select only edges vale selecciona solo esas aristas que tengo ahí tenéis todas las opciones en el botón derecho en el menú contextual al hacer la instalación de este plugin de todos estos elementos de forma bastante accesible y directa y otra cosa interesante fijaros que bueno aquí me da una opción también que dice select vale con una serie de parámetros que son interesantes os cuento porque son interesantes vamos a dibujar una geometría cualquiera para que lo entendáis hacer aquí un pequeño volumen algo tipo esto vale estoy aquí improvisando un poco simplemente para que veamos este ejemplo imagina que a este proyecto en concreto le ha aplicado una serie de materiales los que sean que son esos de ahí vamos a aplicar este azul por aquí bueno este objeto tiene son materiales aplicados y yo quiero seleccionar este material de una forma directa no automática para por ejemplo sustituir la textura por por otra no que me interese más yo podría con este plugin también botón derecho en la opción de select decir al plugin que seleccione veis que dice activar los materiales seleccionados no sin marco esta tercera opción clic me va a seleccionar todos los materiales que son idénticos en el modelo de acuerdo vamos a hacer aquí una copia una copia y selecciono por ejemplo este naranja botón derecho select y esta tercera opción muy interesante activar con que dice que va a seleccionar esos materiales que son similares clic y automáticamente tengo ese naranja ya seleccionado y puedo cambiar de color igual que está esa opción esto ya lo dejo a vosotros tenéis un montón bueno tenéis muchísimas opciones de selección para caras con planarias caras paralelas perpendiculares bueno según el tipo de selección que os interese tenéis muchísimas opciones y os cuento la de materiales me parece la más interesante pero ya cada uno que bueno le busque un poco el uso que le interese según el tipo de proyecto que está llevando a cabo vale hasta aquí nada más no me quiero demorar con esta sesión pero que lo pongáis en práctica y os sirva de mucha ayuda con vuestros proyectos de modelado 3d hasta aquí nada más me despido y nos vemos en la siguiente sesión